¿Cómo se llama cuando una persona te manipula tanto y te hace dudar de lo que pensaste, de lo que pasó, de lo que hizo, del comportamiento, de lo que sentiste? ¿Cómo se llama eso cuando te hace dudar tanto que te deja la cabeza hecho una ensalada? Se llama gaslighting. Básicamente hay una sobrecarga cognitiva donde tu cerebro básicamente deja de funcionar porque te la marea tanto la persona que te hace dudar si lo que viste, si lo que recuerdas, si lo que es, si lo que no es, si te llamó. Te hace dudar, te hace dudar, te la marea, te la marea, te la marea, te la marea, te genera esa sobrecarga cognitiva lo cual hace que, como quien dice, me entrego, ya está. El mecanismo de resolución de conflictos deja de funcionar, entonces como que uno cede ante lo que la persona te está diciendo. Pero, de nuevo, es una técnica manipuladora para obtener lo que esa persona quiere. Así que cuando veas que te están llevando al límite, te están saturando y ya no sabes qué es real y qué no es real, estás con una persona manipuladora, narcisista, potencialmente sociópata, psicópata, ponle la etiqueta que quieres, pero sal de ahí corriendo. No vale la pena porque es imposible poder tener una relación sana con una persona así. Espero que ayude con amor, consultas privadas conmigo en consultaconandres.com. Nos vemos, chau.